El subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos Icaza, realizó una gira de trabajo por Tokio, Japón, donde sostuvo una reunión con el viceministro de Asuntos Exteriores, Keiichi Katakami, donde se pronunciaron a favor de fortalecer el diálogo político bilateral. Del mismo modo, ambos funcionarios renovaron la vigencia del diálogo bilateral como países que comparten una asociación estratégica global y la responsabilidad común. El diplomático mexicano también sostuvo un almuerzo de trabajo con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Kentaro Sonoura, en el que resaltó la excelente dinámica bilateral entre México y Japón al ser socios estratégicos y confirmó el carácter multidimensional de la relación. Posteriormente, el subsecretario de Icaza fue recibido por el embajador Yasushi Akashi, presidente de la International House of Japan, con quien conversó sobre distintos temas de la agenda entre ambas naciones. El funcionario también se reunió con Naotoshi Okada, presidente del diario económico Nikkei, y con Osamu Shinobi, vicepresidente de Ana Holdings, a quienes reiteró que México seguirá trabajando en la protección de las empresas japonesas instaladas en nuestro país, mismas que considera como nacionales. Japón es el tercer socio comercial de México y la principal fuente de inversión proveniente de Asia. Tan solo en 2016, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el comercio entre ambas naciones superó los 21.500 millones de dólares, mientras que las inversiones japonesas acumuladas de 1999 al cierre de 2016 ascendieron a más de 13.400 millones de dólares. Bueno, amigos, esta es la nota y les agradezco su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal.